es que cuando se usa una amplificación se usan cables gruesos porque los cables no son de potencia estos son de potencia esto lo que transmite es sólo señal no potencia me explico la señal de esta memoria que es cada botón de esos ya le explico esto es un master aquí dice master el cual se sube a un poco más de la mitad nunca al máximo que es distorsión se deja ahí este es el volumen de la memoria aquí dice mp3 le voy subiendo ahí me suena esta esto es una salida de señal o sea que aquí va bajita no va amplificada es que hace ésta también le subo al master hasta donde enseñamos la otra y le subes a la línea no va a sonar mejor que ella cuando está frente por qué porque hay dos potencias ya sólo había una por el resto no todo aquí porque aquí se salida activa y acá dice línea y la principal la principal le manda la señal a la otra la principal puede ser viceversa cualquiera puede aprender siempre y cuando la use así correcto de salida y de entrada entrada correcto ya le subo al master estos son bajos no todo un poco menos de de todo por ahí un cuarto a tres cuartos es la palabra y ya le subo acá yo le decía yo les explicaba acá no hay señal y decía yo mire aquí adentro esto no es posible todo porque ya no hay volumen es distorsión eso que lo calibren siempre hay bajos bajos y brillos como bajos brillos bajos se mantiene en la mitad y eso es lo que yo te decía sonido sonido hola sonido 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 y el otro igual igual sonido con micrófono y puede usar los dos a la vez y ya lo que si la no está en la cierre de su micrófono como aquí te pediste cada dos venga para acá esto se cierra normal y suave porque si le hacen fuerza lo rajan y eso no es ningún tipo de garantía que está en la mitad cuidado entonces ahí está y a ver a ver y a ver y a ver y o a ver a ver a ver a ver a ver Yo soy un amigo Aldemar, La Maralucia, y Lecán de la Vendor. Por eso no voy a particular a la mayor policía del mundo que es la policía de Colombia. La mayor policía de Colombia es la policía del departamento del Cabo Can. Y a una de las mejores... La mayor del departamento del Cabo Can que es el de Santa Barbara y el Chapo. Mi coronel, mi mayor, mis coroneles. Aquí estamos ya... Lo único que cambia el mundo es la acción. Estamos comprando un par de torres de sonido Aquí están, las dos torres Ambas torres tienen cada uno con su respectivo micrófono Y nos falta únicamente determinar lo del videobill Y prácticamente, y la pantalla Y prácticamente vendríamos nuestro teatro en Santander de Pichao De negociación financiera La bulla es el grupo ideal Ahí se han calibrado los vajos y los niños Para manejar una reunión con 60 o 50 personas A esto, los niños Ambas Esa hace las dos tiras de los sonidos que me sienten ¿Cómo teneces? Cada vaso Y los masters deben de estar aquí a tres cuartos Porque si los masters se cierran, ninguna de las dos suena Correcto, los masters tres cuartos Las pilas Las pilas tienen que ser de calidad Yo tengo un kit de que las dos son de cargables Y las cargan y las usan cada uno Vale $80 Pero no lo vuelven a comprar Tienen un año y medio ¿Cuál es el kit ese? El cargador vale $80 Amarradito ahí, es el que hay en las dos pilas Y hay en el cargador Y hay en el cargador ¿Y la cañada? ¿Aquí hay una barraquera? No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no Vamos a comprar el... Ah Vamos a comprar el... El... Vamos a comprar el... 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 El kit Para cargar las pilas Y no tienes que volver a comprar pilas Tiene que llevar pilas, vamos a comprar eso ¿Tiene que llevar pilas, vamos a comprar eso? Para eso No ¡Gracias!